El próximo 23 de julio, la Tierra podrá ver en su máximo esplendor al cometa Neowis, tercero descubierto en el año 2020 y el que más brillará en los últimos 7 años, de acuerdo a los especialistas. El cometa Neowis, cuyo nombre oficial es C2020F3, fue descubierto a finales de marzo y se encuentra a una distancia de 400 veces más lejanas que la Luna. Sin embargo, podrá ser visto desde el planeta Tierra sin necesidad de telescopios u otros artefactos. El cometa C2020F3 Neowis fue descubierto a fines de marzo y se iluminó cuando alcanzó su punto más cercano al Sol dentro de la órbita de Mercurio a finales de la semana pasada, escribió la NASA en su página oficial. El iceberg interplanetario sobrevivió al calentamiento solar por ahora y actualmente se está acercando a la Tierra a medida que comienza su largo recorrido de regreso al sistema solar exterior. Neowis se encuentra en la constelación de Auriga, se espera que pase por las constelaciones de Lins y la Osa Mayor para después perderse. Entre el 22 y 23 de julio será más visible desde la Tierra, siendo idóneo observarlo en lugares despejados y en la noche. En redes sociales, usuarios ya han logrado captar el cometa Neowis. De hecho, una de las fotografías más impresionantes se tomaron en Zacatecas, México, donde se aprecia ver la forma clara del C2020F3. Por cierto, las imágenes fueron tomadas por la Nel Coronado.